una camioneta que en lo personal no me llamaba mucho la atención era la grid wall power no me gustaba porque en realidad no le encontraba el atractivo al modelo sin embargo a medida que ha pasado el tiempo ya la he estudiado un poco más la he visto y en realidad si tiene un diseño muy bonito adicional es una camioneta muy grande se ve muy imponente y bueno llama bastante la atención que su espacio interior también es excelente quiere decir que la puedes utilizar tanto para trabajo como para uso familiar y no tendrías ningún problema pero no solamente el modelo es lo que importa cuando compramos un vehículo entonces qué tal es la grid wall power en su mecánica qué tan duradera puede llegar a ser recordemos que no es un modelo que tenga tanto tiempo acá en latinoamérica pero que sin embargo ya muchas personas la han comprado como lo dije en un vídeo anterior la marca grid wall tiene muy buena fama de ser una de las mejores marcas chinas sus modelos son realmente resistentes y adicional son muy aceptados por acá en nuestro continente pero todo esto se debe a que las personas confían adicional la marca usa motores mitsubishi motores japoneses que también le da una muy buena impresión por eso pero hoy le vamos a consultar a esas personas que ya han comprado esta camioneta qué tal ha sido su experiencia si la recomiendan si no la recomiendan cómo son sus consumos cuánto kilometraje tienen y si por alguna razón han tenido algún problema de post venta algún problema que les haya presentado y que no haya sido resuelto rápidamente por la concesionaria o por la casa comercial o concesionario como le quieran llamar para esto utilizamos el mismo método que yo siempre utilizo de preguntarle por medio de grupos de facebook de distintos países a personas que ya han comprado esta camioneta así que quédate hasta el final para que puedas ver qué respondieron las personas dueñas de la grid wall power si te gusta mi contenido recuerda que te puedes suscribir a este canal darle me gusta y compartir este vídeo recuerda que mi nombre es víctor naranjo y esto es mundo cars recuerda también que si deseas o estás interesado en comprar un vehículo me puedes contactar por mi cuenta de instagram donde yo te puedo ayudar también te invito a que me sigas por esa red social donde siempre estoy activo ok el comentario que realicé en grupos de facebook dice así amigos del grupo qué tal si recomiendan esta camioneta obviamente me refiero a la grid wall power porque solamente es grupos de personas que han comprado esta camioneta entonces les digo amigos del grupo qué tal si recomiendan esta camioneta cuáles han sido sus experiencias y las personas me han respondido tenemos algunos comentarios y bueno el primer comentario lo hace cristian quesada lópez y dice la mía tiene 20 mil 300 kilómetros excelente hasta ahora motor a diésel full aire potencia y carga desafortunadamente tengo que venderla y nos da la razón gustavo cedeño dice muy caros los mantenimientos tengo que hacer el de 20 mil kilómetros y me cuestan 400 la radio me salió con problemas y aún no me dan solución al parecer en guayaquil el servicio no es tan bueno como en otras partes del país a la camioneta le pongo 8 de 10 mclaren malboro orebe la dice son camionetas muy ahorrativas la de gasolina solo eco y los mantenimientos económicos en la casa solamente rápidas estables y duraderas la mía tiene ya 95 mil kilómetros y full carga no se queda y aire acondicionado todo el día javier montero camino dice 115 mil kilómetros cero fallas ni problemas jose vladimir torres en general grid wall jabal son excelentes marcas comprobadas que duran para trabajo y como para particular cualquier duda se zafa haciendo un 3 drive que le lleve a donde sea y comprueba cualquier cosa que le hayan dicho como lo dije si exactamente como lo dice este señor jose grid wall y jabal que son de la misma empresa tienen fama de ser muy buenas marcas y no por nada es sino que en realidad han dejado muy bien a las personas que las han comprado por acá tenemos el otro comentario de javier guamán él nos dice la mía tiene 50 mil kilómetros sin novedad la uso para trabajo pesado transporte y estructura metálica y trabaja súper bien los mantenimientos en la casa que si son un poco caro juan carlos colango dice amigo he escuchado que en su vida si prendes el aire acondicionado mientras la conduces la camioneta se hace perezosa o pierde fuerza de cierta manera qué tan cierto es eso quiero una también pero tengo mis dudas ya que actualmente tengo una dimax 3.0 y al cambiarle por renovar el modelo vaya a ser que me arrepienta ya que estoy acostumbrado a la fuerza y pique de la dimax aquí javier le responde a juan carlos y le dice estimado amigo lo que le recomendaría es que se acerque a una de las casas comerciales de grid wall y solicite un test drive ya que eso es lo que yo hice para decidirme la verdad yo quedé bastante satisfecho con la potencia que desarrolla este carro anteriormente tenía una mazda y la verdad del cambio fue demasiado bueno david palacios jarrín dice yo cambié mi toyota forrunner por la power por temas de mi trabajo y no me arrepiento en lo absoluto ya la tengo 11.000 kilómetros es súper espaciosa nada saltona y dura como otras súper rápida el motor es demasiado silencioso un poco tragona a mi parecer para hacer diésel pero debe ser por lo que es 4x4 y versión pilot que viene con más caballaje el audio es un poco simple pero el sistema car plate es bueno llantas muy pequeñas de fábrica tienes que cambiarlas a una medida más grande si quieres que sea bien pintona y aquí nos deja una foto de su camioneta como la podemos ver acá tiene hasta un motor de lancha en la parte de atrás quiere decir que le coloca bastante peso y esto solamente es para uso familiar porque está llevando cosas de uso familiar tiene a su perrito tiene algo que se ve ahí como un bulto y tiene el motor imagínense para trabajo cuánto peso le debe cargar y bueno hasta el momento esta persona dice que le ha funcionado muy bien aquí tenemos a ángel hoyos maroto que dice el espacio es muy amplio tanto en la cabina como en el cajón yo la tengo diésel es muy fuerte el motor no es ruidoso el sistema de audio la radio le daría un 80 sobre 100 tuve problemas por garantía pero le cambiaron ya la tengo recién 7 mil kilómetros de ahí si la recomendaría tanto para trabajo como para la familia y en combustible la lleno totalmente con 26 dólares y dura como 600 kilómetros hasta casi el último cuarto de tanque de gasolina si es rendidora bueno como yo también lo dije en el inicio del vídeo esta camioneta es muy espaciosa tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera y yo creo que quizás lo que no me gustaba cuando las primeras veces que yo la vi era que se veía tan grande tan imponente pero muy simple era mi parecer pero después que la pude ver más allá y también creo que lo que no le queda muy bien son las llantas pequeñas que trae de fábrica para el modelo tan grande pero ya he visto unas que les han colocado llantas más grandes y ya se queda mucho mejor entonces de pronto por eso no me gustaba pero como les decía si el espacio es muy bueno tanto en la cabina como en el cajón en la parte de atrás tenemos a daniel roña que dice la mejor calidad precio de las chinas hay mejores si obvio pero por el precio no vas a encontrar algo igual ángel javier sotelo dice tengo una power 4x4 luxuri mecánica con 78 mil de recorrido y ni un problema aún solo cambié pastillas de frenos lo normal elmer guerrero diego dice al menos acá en europa italia está presente la marca grid world bueno sabemos que si grid world no solamente está acá en latinoamérica o en china sino también está en algunos países de europa incluso creo que también está en eeuu obviamente las marcas chinas tienen presencia a nivel mundial pero a diferencia de latinoamérica cuando ellos envían un vehículo a europa siempre está mucho más equipado por ejemplo en seguridad siempre está mucho más ocupado que los que envían acá en américa latina porque si no no se pueden comercializar en el viejo continente eso es algo que si a mi parecer tienen que mejorar las marcas chinas de traer modelos con los mismos equipamientos que llevan a europa acá a latinoamérica tenemos a rolando obregón vázquez que dice es muy buena bueno recién tiene 99 mil 800 kilómetros de recorrido me fui hasta pucalpa saliendo de uaras la ruta tiene de todo también siempre voy a antamina y responde normal en alturas al callejón de huaylas voy toda la semana todo bien por el momento ojalá siga así de buena por aquí polo le pregunta qué tal tu camioneta es 4x2 o 4x4 y román le responde 4x4 y sólo utilicé la 4x4 dos veces y me gustó las llantas son originales por lo tanto no ayudan en el barro pero igual se sobra es lo mismo que acabo de mencionar de las llantas son muy pequeñas las originales pero ya cuando le colocas unas llantas más grandes ya cambia todo y se ve mucho mejor tenemos a carlos torres paz que dice muy buena esta camioneta william luque dice tengo una mala experiencia con la camioneta lamentablemente y con derco center que es una casa comercial pero no nos dice cuál es la mala experiencia así que si nos ayudara diciéndonos cuál fue la mala experiencia fuera mucho mejor ricardo vázquez dice yo feliz con la mía 70 mil kilómetros y todo perfecto mil veces más cómoda que mi anterior l200 o d max tenemos por acá a rodrigo reyes que dice muy buena cómoda espaciosa la mía no me ha dado ningún problema jc espinoza dice 2021 70 mil kilómetros y cero problemas maravilla de camioneta vengo de mitsubishi y toyota la venderé para ir por la automática fj stradinsky dice la tuve seis meses es una buena camioneta es la más espaciosa de su segmento es cómoda ahora habría que ver comentarios de alguien que lleve más de 100 mil kilómetros para ver cómo anda lo que sí puedo decir es que por lo menos la que yo tuve deluxe 4x4 le saqué un rendimiento mixto real de sólo 9 kilómetros por litro es gastadora si la comparo con la hilux np 300 etc ok bueno con el tema de lo que dice alguien que tenga más de 100 mil kilómetros ya leímos un comentario acá de una persona que tiene más de 100 mil kilómetros y no se queja y con el tema del combustible bueno si hay algunos comentarios que dicen que si consume bastante bastante combustible las de diésel o las de gasolina cualquiera de las dos andrés saavedra dice yo era anti chino ahora amo mi camioneta súper espaciosa buena para cargar cosas y bastante tecnología póngale no más amigo aquí está de seguridad amigo es genial para trabajo ideal ahora bien para uso particular o familiar mucho mejor aún y por el precio increíble y nos deja la foto de su camioneta que como la pueden ver está bonita que sin embargo tiene las llantas originales y si le colocó unas llantas yo creo que se vería mucho mejor y ese es uno de los últimos comentarios por aquí vamos a leer el último que dice francisco castillo por precio es una de las mejores opciones y bueno aquí tenemos que recordar señores que obviamente esto va a depender también mucho de su precio equipamiento más sin embargo no quiere decir que vamos a comprar algo barato para que nos dé problemas es una inversión que no es para nada inteligente sin embargo esta camioneta es económica en relación a otras del mismo segmento de categoría y bueno es muy buena por lo que acabamos de ver acá no hay muchos comentarios de quejas una sola persona se quejó y en realidad ni siquiera dice por qué lo cual no sabemos si es cierto también quiero recordarles que bueno hay muchas personas que dicen que esta clase de vídeo no es confiable pero bueno esto es un vídeo de entretenimiento donde puedes ver lo que opinan personas que en realidad tienen la camioneta porque están en grupos de la camioneta si hay un comentario malo es porque es una persona que está decepcionada como cualquiera si tú inviertes una gran cantidad de dinero por comprar algo y eso que compraste no te resulta obviamente que te vas a decepcionar y obviamente que vas a soltar todos tus malos comentarios para tú poder hacer valer tu reclamo para que las personas sepan y no pasen por lo mismo pero si por el contrario las personas no hablan mal no es que las personas se resignen a que compraron algo malo y sin embargo digan que compraron algo bueno no tiene nada que ver simplemente las personas dan su opinión de que en realidad la camioneta les está funcionando muy bien o el carro o el sub o cualquier vehículo del que hablemos porque en realidad las personas no tienen por qué mentir comentarios de mentiras los he visto no los coloco si acaso leo uno pero aclaro que no es un comentario muy confiable las personas que tienen buenos comentarios lo van a decir eso es obvio están orgullosos compraron algo que les está funcionando están orgullosos y las personas que les ha ido mal van a soltar todo ese veneno que tienen por dentro porque quieren que su reclamo sea escuchado porque quieren que las personas sepan que hicieron una mala inversión pero obviamente son opiniones personales y el vídeo es una opinión personal mía no es para que una persona diga no lo voy a comprar porque vi ese vídeo o lo voy a comprar porque vi ese vídeo pueden tomar recomendaciones lo puedes ver lo puedes analizar y viendo varios vídeos de otros canales no sólo de este hay muchas personas que me dicen que como no tengo muchos seguidores no es confiable el contenido más sin embargo este canal lo ven más de 199 mil personas cada mes y yo investigo muchísimo adicional estoy en el negocio o sea trabajo con vehículos soy vendedor de vehículos he trabajado mecánica en años más anteriores he trabajado lavando vehículos o sea yo tengo mucha experiencia en el tema automotor esto se lo digo con de corazón y se lo digo de verdad a todas las personas el trabajo que realizo no es falso el trabajo que realizo no es solamente por entretenimiento solamente porque youtube me pague un dinero no el trabajo que realiza es un trabajo que hago de corazón y que le meto todo el empeño que hago una buena investigación y adicional para entretenimiento así que ya saben si les gusta este tipo de contenido yo les invito a que se suscriban al canal le den me gusta y compartan este vídeo si están interesados en comprar un vehículo me escriban por mi cuenta de instagram que como siempre les dejo aquí abajo no se olviden mi nombre es víctor naranjo y esto es mundo cars